Se votó una declaración de profundo desagrado por la tapa de la revista. Se planteó dentro del ámbito del Senado una discusión y un debate que me pareció muy rico y muy interesante con relación al tema del abuso en la libertad de expresión. Creemos que esa tapa fue agraviante, creemos que fue injuriante en términos de denigrar a la Presidenta como mujer, ofenderla, hay algunos sectores y algunos medios que hacen uso y abuso de este tipo de situaciones y me parece que no deben ser consentidas. Lo que ha habido es un profundo rechazo, un profundo desagrado de la mayoría del Senado porque esto ha sido votado no solamente por los senadores del Frente para la Victoria, sino también que fuimos acompañados por otros senadores de otro bloque. A mí como persona, como mujer, no me gustó, me interesó mucho el artículo. Ahora, no me parece que el Senado de la Nación tenga que poner una postura institucional por una tapa de una revista. Yo me parece fantástico que las feministas estén manifestándose las manifestaciones públicas, pero el Senado de la Nación, que es un poder del Estado, tiene que consagrar el derecho a decir. No me parece que institucionalmente nosotros tengamos que estar dando debate o decir por una tapa de una revista, independientemente de lo que cada uno tenga como sensación subjetiva. Yo, si usted me dice, soy editora de una revista, posiblemente no hubiera puesto eso. Primero, que es una actitud de cobardes, de miserables lo que hicieron, básicamente, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un proceso que es el de la aplicación de la ley de medios o la reacción de aquellos sectores cuyo odio y desprecio no tiene límite cuando ven que avanza, ¿no es cierto?, la democratización en la concentración de los medios. Esa es, simplemente digo, no tengo la serenidad suficiente para poder analizarlo de otra manera. Nosotros no acompañamos ese texto, no hubo unificación de un texto, digamos. Nosotros entendemos que tiene que haber una... es que fue muy poco feliz esa tapa. Entendemos realmente que no nos parece tampoco de buen gusto, porque además no tiene ni siquiera sentido del humor. Si tuviera humor, si tuviera un sentido del humor sería absolutamente respetable, una libertad de expresión. Me parece que fue con alguna intencionalidad, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco con el texto que proponía el oficialismo, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.